Este 14 de febrero inicia la temporada de conciertos de primavera que cada año lleva a cabo la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala. La directora Evelyn Grosch-Mendizábal invita al público en general. Y vamos a iniciar con el concierto de guitarras. Esta temporada además se caracteriza por ser un poquito más larga. Inicia el 14 de febrero y terminamos hasta el 30 de mayo porque estamos anexando dos conciertos más muy novedosos que uno de ellos es precisamente el concierto de música de cámara que son los conjuntos pero muy específicos. También se ofrecerán conciertos de piano, canto, maderas, cuerda, metales, percusiones y acusmática los miércoles a las 17 horas. Por el otro lado un concierto que es el más novedoso de todos, el de acusmática. Esto tiene que ver con toda la cuestión tecnológica, con la música, todo lo que tiene que ver con programas, con efectos y con todo esto. Bueno pues justamente de la clase de computación musical está saliendo este concierto y bueno ese concierto se va a presentar el 2 de mayo. Los conciertos se ofrecen en el Salón Stanislao Mejía de la EMET ubicado en el Centro de las Artes en San Luis Apisaquito. Para conocer la programación puede consultar la página www.culturatlaxcala.com.mx. Edith López, Ahora Noticias.